¡Postura! 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 ¡Vamos a pasar! Rodilla en medio, arriba, de pie, de pie, de pie Rodilla izquierda, rodilla derecha en la cadera En la cadera, rodilla derecha en la cadera Rodilla derecha en la cadera ¡Sientate para atrás! ¡Sientate y pasa la pierna! ¡Sientate y pasa la pierna! ¡Sientate y pasa la pierna! ¡Pasa la pierna! ¡Sientate atrás! ¡Pasa la pierna! ¡Sientate izquierdo y pasa la pierna por encima! ¡Pasa la pierna por encima! ¡Alex, levanta la pierna derecha! Rodilla en la cadera, presión ¡Pusar a dos manos! ¡Vitoria en la cabeza! ¡Pasa la pierna por encima! ¡Sigue! ¡Pasa la pierna por encima! 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 por encima, siéntate para atrás, siéntate atrás, pasada pierna por encima, siéntate atrás izquierdo, defiende, defiende, eso es, sigue, defiende, defiende izquierdo, no, 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 no El rojo está arriba ahora. ¡Vamos Álvaro! Fíjate de izquierdo. Quédate arriba. Ahora es el gol para ti luego. Postura. Pisa los brazos para adelante. Aguanta, sigue ahí, tranquilo. Quédate arriba, quédate arriba, quédate arriba. Sigue, postura. Quédate arriba, izquierdo. Quédate arriba. Está cierta la posición. Tranquilo, tranquilo. Mételo con el derecho, mételo con el derecho. Mételo con el derecho, mete el hombro derecho adentro. Mételo con el derecho adentro. Ahí, Alex, mete el hombro derecho adentro. Quédate arriba, quédate arriba, campeón. Quédate arriba, sigue, sigue. Quédate arriba, quédate arriba. ¡Venga, Álvaro, vamos! Pisa la pierna derecha, defiende. ¡Fuerte, Álvaro, fuerte! Ahora vamos a pasar. Ahora vamos a pasar. ¡Fuerte! 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 Anda, anda, sigue saliendo. Sigue saliendo. Sigue saliendo por la derecha. Sigue. Sigue, pierde, está ganando el 4-2. Quédate arriba siempre. Siempre arriba. ¡Vamos, Álvaro, duro y duro! ¡Álvaro, dale! Sigue, ganando. Sigue. Postura viene. Vamos a abrir la guardia. Postura. Abre la guardia. Inquierdo, postura. Los brazos por dentro. Postura, postura. Postura del reinicio, tienes que pasar la guardia. Inquierdo, que no caigas, que no te fiees. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Izquierdo, izquierdo, a pasar. De pie. ¡No! El postura, guardia abierta. ¡No, no! Izquierdo, hay que abrir esa guardia. ¡No! Ya, izquierdo, abri. ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estabiliza, estabiliza! ¡Tiendo, quieto! ¡Arriba! ¡Estabiliza! ¡Abre los brazos! ¡Abre los brazos! ¡Abre los brazos! ¡Abre los brazos! ¡Quédate arriba! ¡Quédate arriba! ¡Cierda, pierda, izquierdo! ¡Sacado! ¡Iquierdo, izquierdo! ¡Abre los brazos! ¡Abre los brazos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!